ok empezamos aquí en el papagana la casa 2018 gente el primero la inauguración su rago aquí con los tracks presente aquí vamos a ver qué pasa tú viste ese ser man in the winners finals yo lo vi por el que importa gente adivina que tienes razón exacto pero a la misma vez al glistro tiene dos sets para perder man en la sales solamente le queda uno con el back hair wow wow no pero tremendo cartenazo no 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 dios mío es terrible es terrible vamos a ver qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa bueno mira tú mismo le dijiste winners finales ganó glistro pero como todos sabemos fotos roto y lo hizo también tarro ellos estaban preguntando si tú si tuviste el winners finals pero más importantemente el losers finals en contra de lane sales le dio 3-0 gente muy convincentemente y es siempre si jugador técnico pero ahora está como caliente técnico y está como que se juntó con el y es una fusión que raro lo que está mencionando bien sí porque le hay que mencionar a la manera en el tigre más técnico el de forma técnico entonces después tenemos a luis forman en que está jugando de una manera hoy pero todo eso no porque con él está roto con un plato aparte vamos a ver si se piensa de eso de nershine nershine es bueno por él tú sabes que yo prefiero real pero entonces los pitches siempre están esperando el drill para hacer el flow el flow back jump en el es soporto hace el nershine tú puedes hacer el pases por más rápido ok son menos hits hit boxes para darle tiempo bitch a reaccionar tú tienes que agarrarla con el con el con el con el del mientras que con el nero tú puedes hacer el shine para ser el mind game y es capaz de hacer el Double Shine o otro. Yo lo digo porque yo siento que uno no consigue tanto después del Shine del Nair. No sé, como que no siempre le da bien. No sé, yo lo que he usado a Fox me he dado cuenta que no, no, no consigo mucho después del Nair. El Nair es más para tú hacer perfecto. ¿Qué más para eso? ¡Dios mío! ¡TRIPLE! ¡TRIPLE GALLETA! Y nos quiso aguantar la cuarta y se tiró para abajo gente. Adivina que... Pitch tiene el mejor combo de juego. Lo agarramos, lo esperamos en la bajadita. Las palabras de Al Gleesco. FOTAS ROTO. Adivina que Al Gleesco empezó como lento, un poquito más lento porque tiene dos sets. Pero tenemos que dejarle dicho que él no se puede confiar. No, no puede confiarse. Sobre todo porque en Winner's Finals, al final, vimos que se estaba como empezando a... Estaba como empezando a acercarse. Estaba muy convencente. Pero para no irnos muy lejos, en San Pedro, allá en el Neo Smash, El IE tenía dos sets y le remontaron el tono de allá de San Francisco. En realidad no fuimos bastante lejos porque eso es otra provincia. Pero yo entiendo lo que tú dices. Pero en cuanto al tiempo, fue el último torneo. El otro día. Cel se está mostrando nivel. Aquí en el Final Destination no es tan malo este mundo para juegos. Es bastante bueno. A mí me gusta mucho. El problema está cuando Peach sí empiezan a emplear el... Tremendo Tread. ¡Oh! ¡Bien! La chula. Le pegamos la chula, el Agrio, el Zodiac. ¡Y se la devuelven! ¡Oh! Y la cogió. ¡Oh! Voy a tener que darle replay a eso. ¡Oh! 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 Trató de entregarse al Gleesgore con el backer, pero él lo consigue. Vamos a ver qué puede hacer Cel. Esta mano en Final me recuerda a aquella legendaria mano que jugó Gleesgore con Quenty. ¡Oh! Pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser. ¡Oh! ¡Wow! Esa mano es legendaria de verdad. Después de esa mano fue que Gleesgore se... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se la metemos hasta el codo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corcholis! ¡Ok! Se empata la mano aquí en el Final Destination. Entonces, una pequeña dificultad técnica con la gente del interior. Pero aquí está Zuzaco resolviendo en lo que Conor está tirando los traques. Vamos a ver. Un Chaingrab. A Gleesgore... Él está roto, pero sin implementar los Chaingrab. Se lo han dicho incontables veces. Y él, no me acuerdo ahora mismo qué es lo que dice. Esa se la debo, pero él no lo hace a propósito. ¿Adivina qué le pasó a Gleesgore a lo que pasó a Quenty en el Final Destination? Ah. Pensó que iba a ser Shine Perfect. Eh, Let's Dodge. Como diría tu amigo Pedro. ¡Hey! ¡Ay! Le metemos hasta el hombro ahora. Está caliente. Hasta el hombro. ¡Oh, Dios mío! Está muy cerca de esta mano aquí en el Final Destination. Como ya había dicho, no es muy difícil para Fox. Siempre y cuando Fitch no haga Game Grabs. Ahora también, Fitch tiene algo que tiene en todo el mundo. El mejor combo del juego. El Down Smash. La batidora. La batidora. ¿Adivina qué? 2-0 para que. René a probar este mensaje. En este, en este match, en este segundo match, él cogió Final Destination para ver si podía hacer como se dice. Por decirlo así, Shane Grabs. ¿Cierto? Adivina qué. Yo jugué con Cells ahorita, con Jigglypuff. Y es muy difícil agarrar a Cells. Lane jugó con Cells para hacerle Tech Chases. Ajá. Y es muy difícil agarrar a ese señor. Por eso lo vemos aquí en Grand Finals. Quizás por eso a Lane le fue un poco mal. Ajá. Contra Cells. Pero si. Entonces decimos que está una a una, ¿cierto? Exactamente. No, da cero. ¿Quién ganó la primera? Fue el de. Fue Cells. ¿Quién ganó la primera, gente? Fue Cells. Cells. 2-0 ganando. Ok. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer demostrando y ahora se encuentra en un mundo, eh, que consideran muchos un poquito incómodo para los, para los Spaces. Pero yo digo que no. Este mundo es perfecto. A mí como Falco me gusta este mundo. No sé. Es un muy buen mundo para Falco. Yo como Fox tiendo a, a jugarlo mucho por eso, porque piensan cogerlo como Counterpick. Exacto. Y ahí tú le haces el man game a él. Diablo, mató a Bitch en 16. Sí. Oh, Dios. Eso ni a Falco. Mi número favorito era el 16. Es verdad. Ahora es el cuarto. Ahora es el cuarto. Jejeje. Uh, trató de hacer, trató de avanzar la esquina, pero no, no le funciona. No. No está tan roto. Ah, Grifo tiene que despertar si no está despertando. Es el momento. Yo creo, ¿qué tú crees? Yo creo que yo estaría apostando por el segundo C. Es una posibilidad, claro. Está ahí la más posible, pero Algrifo puede remontar. Sí, sí, él está despertando ahora. Por lo que estoy viendo, está despertando. Tiene que hacerlo, porque si no Cells se va a aprovechar y va a hacer un lío. Vamos a ver, rodamos. No, no, no. No castigue, pero sí castigue. Oh, Dios mío. Oh, está roto. Wow. Oh, saltó un poquito temprano. Ok, gracias. El Reed. Ese muchacho. Oh. No, no. Waveline on the top platform of Smash. Él cree que tiene a Fox, señores. No, claro que no. Le damos la barredora. Vamos. Barredora nuevamente. Tremendo tech. Cell se ha roto. Parece que practica bajo las bombas en este mismo mundo. ¿Qué tú piensas que pudiera hacer Pitch en esa situación? Porque yo veo que Glee Squad hace un down smash y es muy fácil que le hagan tech. Entonces Luis Cell siempre le ha hecho el tech. ¿Qué tú crees que puede hacer Pitch? Porque si hace el down smash... Cuando te hacen el tech, tú tienes que hacer un bridge. No, no, no. Él le hace el down smash. Esa es la mejor opción. Con todo y que te hagan tech. Ya que tú eres Fox, es un fast forward. Ya sea, si fuera otro light character, como por ejemplo Mark, ¿verdad? Ajá. Tú le puedes hacer el down air, into air, el de China. Pero Fox tiende a fallar eso y te pueden hacer smash the eye también. O tú le haces el down, el down, el down. Sí, pero si tú te fijas, yo evito armada. Ahora mismo no me acuerdo qué. Pero él no hace el down smash. Ah, imagínate que no es necesario. Él siempre le da con el coquito, man. Entiende. Pero yo digo que es una buena opción el down smash. Pero tiene que estar pendiente cuando te hagan ese tech. Ok. Para tú poder entonces... Tienes que hacer un rip. Porque él va para dentro con él. Va a ser un OP o va a ser un... Oh! No, no estamos tan rotos. Oh, sí, estamos rotos, sí. Claro que sí. Sí, sí. Vamos a ver. Al Griscord lo ha despertado. Lo uno. Quiere hacer la de Quenty. La de Quenty. Ahí sí, porque Quenty después de final lo llevó para acá. Para... Pokémonsterium. Aunque fue en Fountain que él ganó. Sí, él ganó en Fountain. Ya tú sabes, Celso no cogió esa. Tremendos masidades de parte de Al Griscord. Tiene que aferrarse a esta vida y poner mucho porcentaje. Pero Celso no lo está ganando. Ya lo cargamos. Ya lo cargamos. Está cargando mucho Al Griscord en el estilo. Está poniendo un poquito predecible. Tremenda presión a Pear. Muy bueno, eso es perfecto. En contra de los Floaties, ya sea Peach o Jigglypuff. Tenemos al Wig aquí pendiente de esta mano, aprendiendo del nivel. Excelente. Yo me encuentro que Gliscord tiene un muy buen manejo de los coquitos. Él mismo lo ha dicho, que él hace mucho juggle con los turnips, con los coquitos. Entonces yo siento que él, como vimos ahí, le pegó el coquitos de punero. O sea, él sabía que le iba a pegar. Míralo ahí, como ya estaba dispuesto a pegarle otro golpe después del coquitos. Al Griscord con el down tilt, que le ha funcionado muy bien en esta mano. Le está haciendo down tilt up, es cosa que Fox debería estar haciendo. Bueno, sí. Al Griscord está haciendo mucho upflash. Como que si él es Fox. Yo creo que a Gliscord está super en Fox. Callao, en su casa. Solo. Echo Fox. Echo. Un saludo a Martin, el mejor Mark de aquí de la capital. Bueno, del país entero. Ahí el tech fue perfecto. Ahí no hubo tiempo para read ni nada de eso. Disfruta esas más de icono, ¿verdad? Como Rafael. Dios mío. Un segundo nombre. Adivina qué. Al Griscord. Tiene que quitar esta vida o si no, se va a tornar muy difícil. Y estaría moviendo a lo que es rumbo a un segundo C. Este es el momento donde se va a jugar. Donde se va a meter el nivel. Tremendo. Un saludo allá a Mario. Seiya. Quedando aquí en el top 9. Donde había tanta gente de nivel. Donde estaba Martín. No sé cómo pudo pasar. Que... 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 Seiya. Haya quedado en mejor posición que Martín. El mejor. Déjale el bullying. Porque después no vuelve para torneo. Ok. Ah, está bien. Tranquilo. Estamos bien entonces. Vamos a comentar esta mano. Tremendo. Todo bienvenido a los torneos. Un saludo especial. A... Conor. A... Juan. Tremendo va a quedar de parte de Cels aquí volviendo a este match. Ya dejando... Ah, sí, es verdad. Dejando... Ah, sí, eso me olvidó. Dejando las realidades. El diablo. Al Griscord. Con el edgeguard. Ok, sí. Este es el momento. Al Griscord no quiere... Ok, ok. No, no, no. No quiere que vaya a un segundo C. Vamos a ver. No, no, no tiramos los coquitos así. Ok. Al Griscord con el real backhand, mani. Dando... Ok, agarre. Wow, se saca Cels. Wow, tremendo shine grab. Oh, Al Griscord con el backhand. Tremendo forward throw. Muy buen DI de parte de Cels. Oh, y el ángulo es real. Y lo podemos agarrar muy mal DI en esta. Espera, pero eso fue un glitch. Eso fue un... Eso fue un glitch. No spoilers, por favor. No spoilers. No spoilers. No spoilers. Tremendo. Wow. Mira Cels es como de una vez tirar el shine. De una vez por si acaso. Ok, ok. Lo tenemos. Oh, Dios mío. Wow. No tanto. Ok. Este es el momento de Cels. Este es el momento de Cels, gente. Volvemos. Está un poquito... Wow. No, no. Él vuelve. Se lo devolvemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los doblos de tambores. El reset. Oh, Dios mío. Tremendo. Este match es muy importante, señores. Los dos. Yo juego a Gleescor como asustado. No. El upper. Todo. Tremendo. Después de Gleescor con el... El público se vuelve loco. El clutch factor es real, señores. Lo que pasa es que está de noche ya, por eso es que no se ve la otra cámara. Tranquilo. Dos, dos, señores. Al Gleescor no quiere que vaya a un segundo set. Al Gleescor con la táctica dilatoria. Para que Cels se enfríe. Cels se está poniendo una música nueva, señores. Un saludo para el Chivo. Quitándose el hambre. Chivo, el tercero mejor después de Martín. Conor. No te me acerques, muchachos. Eso es cerdo. Yo soy gordo. Yo también. Pero yo no sé comer. Sí. Vamos arriba, gente. Game 5. Grand Finals. Coquito y Coquito. Conor, ¿qué es eso? Coquito y Coquito. Oh. Al Gleescor. Pero yo me volteé. Al Gleescor está como que... Ya quiere terminar esto, eh. Sí. Él dijo que estaba como cansado ya. Entonces, ¿es hora de terminar esto o Cels tiene algo que decir, señores? Buena boya al público que quieren que Conor gane. Y todo el mundo callado. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Quiénes le van a fo? ¿Quiénes le van a fo? Saquen de a 50. Cállese. Vamos a comentar. Ya, lo que dije de 50, bajó la mano de una vez. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vamos arriba, gente. Ay, Dios mío. Esto está... Ya tú sabes. Muy cerca, gente. Oh, cayó en la batidora. Al clico con el back air. Wow. Y volv... Oh, volvemos todo el mundazo. Ja, ja, ja. Está bien, está bien. Tremendo, Nez. Esperando la... Wow. D.I. Tenemos D.I. Aunque él no se va a morir en 80. No, el D.I. No, el D.I. Si no metiera D.I. Es que fue a estar roto. La de Quenti. Wow, la de Quenti. No. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wow. Tremendo coronazo. Es un coronazo. Es un coronazo. Es de España. Es de Tigre vociendo cosas que no son esports. No, no. Esto es un canal family friendly. Otro coronazo. Wow, tremendo. Tremendo. 13% en Fox. Te lleva a la delantera. ¿Cuánto por ciento ahora? Oh, okay, okay. A smash DI. Wow, tremendo. Como falló ese grab ahí, bitch. UCF. No, UCF. No, UCF. No, UCF. No, UCF. Yeah. Oh my goodness. Oh my goodness. Nosotros estamos... Cabe destacar que tanto el Luise... Cabe destacar que esos son... Dos coronazos. Bien dados. No, 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 no. Está roto. Ya, ya, no. Es de que no ha fallado un te. No ha fallado un te. Tiene que haber otra cosa. Fota roto. Ah, UCF. UCF. Tremendo. Wow, tremendo. Tremendo. Y viene... Oh. No, 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 no. No, pero no, no, no. Okay. Galick, this one from the back air. Un down smash y ya te empate. Un off smash y ya ganó. Un off smash y ya ganó. Un off air y ya ganó. Ya lo tenemos. Reseteamos el bracket. Hay dos cosas seguras en este juego. Fota roto y Conor también. Dios mío. That's a fact.